¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a Ancestor's Legacy. Vamos a continuar la partida de ayer que era la de la última oportunidad. Nosotros podíamos ir a Lindisfarne. Solo hay un obstáculo en nuestro camino. Un hielo guardado camino hacia la isla donde el monasterio estaba situado. Para sobrevivir, necesitamos más poderoso. Cuando el Jarl Ulf comenzó a preparar nuestra tropa, los escouts reportaron a los vikingos de la isla circundando el sur. Por algún motivo, por lo que ellos mantenían la distancia y no había modo de contactarse. Vale, esta sería la segunda parte, el último obstáculo que se llama. Esta sería la segunda parte, no sé si habrá una tercera. Lo cierto es que tengo ya unos cuantos soldados armados y habría que planear un ataque a esta. A esta de acá, entonces, este, vamos a traerlo para acá y este también para acá. No puedo poner todavía estos que llevan el escudo, todavía no puedo, y creo que no podré, no lo sé, creo que no podré, esto lo puedo subir, vale. Vamos con caballerizos. Hasta acá. Escóndete, escóndete. Otro caballos aquí, otro caballos aquí. Están aquí, vale. Uno allí y el otro que venga. Acá. Es que no sé por dónde atacar. Es que no sé por dónde atacar. No sé qué será mejor. Me meto por aquí. No, lo que voy a hacer es, uno aquí, este que venga para acá, no. Ok, estos dos están aquí. Un héroe que se venga para acá. Uno de caballeriza que se venga para acá. Ok. Un arquero que se quede allí y este que se venga para acá. Ay, lo traje para acá. No, quédate aquí, quédate aquí. Va a estar dificilillo. Va a estar dificilillo, pero vamos a empezar. Vamos a ver si los podemos rodear. Es Ulf. Espera, espera, Ulf, me va a costar así, me va a costar así. Vamos para atrás. Vamos a atacar todos aquí. Entonces, Godric. Que se venga para acá. Godric aquí, tú aquí. Estos caballeros, esos caballos que se vengan para acá. Estos que se vengan para acá. Esos que se queden ahí vigilando. Os viajes. Os viajes a la disque vuelves por el resto. Vale. ¡Vamos! A ver si no los podemos esconder. A ver si no los podemos esconder. A ver si no los podemos esconder. Yo creo que no, que esto es solo piedras. Sí, lo podemos esconder. Vale. Vale, tú, vente para acá también, los caballeros que se vengan para acá, este para acá y este para acá, ok, los Spears que se vengan para acá, que va a estar esperando, ese también. Y está aquí atrás, así vamos a ir, me falta a Godric, 20, ok, vamos a ver de subir de nivel esta ropa, a ver, vamos uno a uno a ver. Sí que puedo poner trampa, o sea que este que está aquí, podría poner trampa, vamos a poner la trampa aquí. Vamos a poner una trampa. Que me la pueden poner a mí, eh, ojo. ¿No puedes poner trampa? Sí. Vale. Entonces, como hemos dicho, nos vamos a ir para adelante. Me mandaría a los caballeros, a ver. ¿No son scouts? ¿Qué se ven, este está acá? Espero que no nos vean. Ok, están ahí. Vente aquí. Mírame estos aquí. Aquí. Y estos. No, estos. Subamos. A estos hay que atacarlos. Primero que aquellos. Es que son muchos, eh. Son muchos. Vente aquí. Subente aquí. No, no tiempo para gastar. No, estos dos pueden ir a atacar a estos. Vamos a ver cómo podemos hacer. Esto ya no voy por el último, eh. Spirit aquí. Este Spirit ya se queda en aquí. Y... Arqueros. Aquí. Ok, vamos poco a poco. Esto puede ir a caminar hasta aquí. A ver. Vente para acá. Vale. Arqueros. A atacar. A atacar. Y ya. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Sorpresa. Sorpresa. Vamos, mueran. Fue domingo. Ya, 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 ya. No ataques. No ataques. Vamos a mandar un caballero para allá. Vamos a mandar un caballero. Ya estamos listos, ¿no? Ok. ¿Qué más hay aquí? Los soldados están aquí. Entonces, vamos a ir a ver si los podemos rodear. Vamos a ver si los podemos rodear. También, creo que sí. Vamos a ver si los podemos rodear. Vamos a ver si los podemos rodear. Escucha, Spear. Spear. Ben. En la doble. Posiciones. Hmm. Vamos a ver. Ese que está aquí, le va a disparar a estos. Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Todos a atacar! ¡Todos! ¡Todos! ¿Este no puede atacar nada? Aquí. ¿Puede atacar o no? Para que se quede con eso. Venga, estamos aquí peleando. Una pelea fuerte. Pero los caballeros son duros. Perfecto. En teoría no ha muerto nadie. Ok, esto lo hemos pasado. Esto lo hemos pasado. Vamos a ver si alguien tiene que subir de nivel. Esos caballeros están mal. Este de aquí. Y ahora vamos a ver quién necesita descansar. Espera. Ok, este. Subimos la ropa. Caballero, caballero. Ok, empezamos. Descanso. Estoy muy enfermo. Descansa. Ok, caballero, caballero. Vale, ¿esto qué significa? Guerrero, cuerpo de cuerpo. Pues nos vamos a ir. Vamos al ataque final. ¿No? Es por aquí, ¿no? Porque tengo que pasar este puente, ¿vale? Vamos aquí. Vamos aquí. Caballero 1. Caballero 2. Caballero 3. Necesito a todos. Necesito a todos. Caballero 2. Caballero 2. Vamos. A ver. Aquí me da madera. No sé para qué me sirve ahora. Pero quizá pueda subir esto. En lo que es la poderosa habilidad. frenesí de los berserkers, bien, pero con esto es corta un poco por lo que estoy viendo para todo lo que se puede ir haciendo pero bueno estamos moviendo nuestras tropas porque vamos a atacar vamos a atacar fuertemente primero habrá que venir aquí que va a estar dificilillo y luego si entramos, uff, difícil, ¿entramos directo o venimos aquí? yo creo que venimos allí, primero ¿estamos todos? casi todos, ¿no? vale, yo me iría con este con este, uy, ¿qué pasa? escuadrón enemigo vistado, pero cuidado yo para allá no puedo ir todavía yo voy a dejar aquí uno cuidando me voy a venir con los caballeros y uno de estos vamos, hay otro Spear vamos ok, vente aquí entonces vente para acá, si tú no puedes con la armadura armadura máxima ¿quién fue el caballero? este aquí vamos, vamos vamos caballeros caballeros, vamos vamos a destruir este campamento eso ha sido todo no, 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 tú quédate ahí quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí que me he equivocado vamos aquí vamos a matar matar y matar ok destruimos a ver que podemos coger aquí ok vamos aquí arriba vamos aquí arriba vamos aquí esto va a estar difícil esto va a estar difícil vea cuántos son va a estar muy difícil y aquí tengo y el otro vale vamos poco a poco ¿cómo va esto? vamos uno para acá uno para acá y otro para acá vamos a ir poniéndole su ropita si necesitan subir de nivel o algo ok bueno mandaremos lo primero de Spearman vamos a esconderlo aquí esconderlo aquí tú vienes para acá tú vienes para acá vamos empieza la pelea a ver si los tiro yo ah que son dos espérate vamos a atacar vamos para arriba vamos arriba a atacar y estos aquí ya se están enfrentando y yo no los había visto ¿qué pasa? no no me había dado cuenta a ver si tampoco me avisa ok fuera fuera vamos ¿será que me tengo que retirar? no creo vamos ¿dónde está esto? peleando y este está allá abajo a ver si están aquí peleando no, este no está peleando venga a pelear espera, espera, espera no puedo poner pausa este no es como el otro que va poniendo pausa ok vente pa' acá ¿dónde está este? vente pa' acá rápido ¿con quién pelear? con mi héroe espera espera espera, espera, espera vamos a retroceder ¿hasta aquí si puedo? ¿puedes retroceder? retrocede ven aquí vamos a empezar a sacar caballería ¿de dónde era? ¿de aquí? no, ¿de dónde es la caballería? ok, venga vamos para acá vamos para acá acá abajo vamos aquí abajo ¿ustedes? aquí abajo aquí 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 vamos vamos ataque vamos ¿dónde están los caballeros? se están haciendo todo lo que puedas sacar ¿dónde están los caballeros? ¿dónde están los caballeros? le dijeron vamos 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 vamo vamo dale 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 no os paréis no os paréis vamos vamos todos 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 aquí Ok, venga A ver, descansa Mike tiene que descansar Esto tiene que ser rápido Porque No quiero que Que nos Que nos madruguen Vamos arriba 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 Caballo Caballo Aquí Y aquí A ver si podemos sacar algo más Algo más, algo más que podemos sacar Nada Bueno pues nada, vamos Vamos primero con los caballos Uy, mira cuántos son Claro Siguen sacando ellos Bien, sorpresa Vamos a romper esto Vamos a romper esto Que es el barracón Los arcoeres también Vamos A ver si podemos Vamos Bien Me vas tirando aquello por lo menos Vamos Quema, quema, quema Perfecto Si no me deja entrar Te quemo la ciudad Bien, la otra Así puedo crear pocos Sigo peleando Guerrero muerto Guerrero muerto Guerrero muerto Vamos seguimos allá pasa, pasa, pasa hay que quemar aquello vamos a ver esta pelea ahora de cerca también para la miniatura que me gusta uh, que lío que lío, eh caballero, vente para acá caballero, para acá, para allá corre, corre, corre caballero y arquero para allá vamos vale vamos, rápido que si sacan más creo que aquí termino ah no, hay que cruzar el puente mira, 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 mira tercera y cuarta parte posiblemente entonces claro uh, este es lo más difícil que tenía yo hasta ahora pero vamos a ver puedo sacar soldados uh, aldea capturada bien que hay aquí verde prisioneros prisioneros ok y vamos a ver si puedo hacer algo puedo hacer algo ok, ustedes bien bien, hemos podido señores hemos podido que bien mira, liberados oh vale, me imagino que ahora explicará que hay que cruzar el puente vamos a ver creo que no se acaba aquí they're coming ay en barcos por eso en la presentación mencionaba algo de que venían por mar ah, esos son los nuestros uh pues morirán uy, mira, mírame esto vienen con catapultas nosotros estamos aquí va a estar difícil y yo pero bueno vamos a seguir hasta donde llegamos ah, aquí tengo un barracón que puedo aprovecharlo yo protege tus barcos bueno señores vamos a protegerlo pues si hay que ir se va ¿dónde están los barcos? ¿dónde están? uy, todavía tengo que caminar mmm va a estar muy difícil ¿puedo hacer más caballo? no, ¿verdad? qué pena vale, aquí con cuidado con cuidado con cuidado vamos a empezar a descansar señores subir de nivel y todo eso ¿te ves aquí? y ahora no nos podemos descansar vengase uy, que vienen que vienen que vienen que vienen que vienen que vienen no, no, no atrás hay que retroceder hay que retroceder vamos hay que retroceder vale, hay que retroceder vengase vente aquí vente aquí caballo es aquí vamos no, aquí hay que retroceder que hay que descansar ya me han matado unos y no sé a quién me mataron vamos vamos habrá que darles habrá que darles porque me están dando a mí vamos todos 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 guerrero muerto venga vamos venga venga vamos vamos tranquilos carro dice aquí carro que carro el carro muerto maracones están muertos ya, ¿no? vale entonces vamos a ver descansar venga tú descansar tú descansa también esto va para rato tranquilos tranquilos estos son soldados y ahora hay que matar a estos cuidado con los catapultas vienen los barcos o sea que hay que hacerlo rápido venga vamos vamos a por ellos aquí no hay que hacer manada aquí ya vienen los barcos vamos al ataque vienen los barcos hay que defender todo vamos allá vamos ataca a aquellos a estos acá, acá, acá ¿dónde están los los arqueros? ¿los arqueros? ¿están atacando los arqueros o no? vamos vamos fábricame algo ¿qué me puedes dar? ¿qué me puedes dar? rápido, rápido, rápido venga venga a ver cerca de estos aquí vamos pasamos pasamos uuuh es que eso es grande que no sé por dónde meterme vamos arriba 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 para arriba y nosotros vamos por aquí vamos ¿quién le dispara? ¿quién le dispara? no se destruyen ah no parame aquí ¿quién dispara? ¿quién dispara? Doug I'm no veo nadie disparando ¿quién le dispara? ¿Qué será de este lado? Ah, de este lado, venga. Uy, hay que darle más rápido a Alex. Vamos a coger esto. Y nos vamos más rápido, venga. Venga, rápido. No tengo caballeros. Vamos. Es que está súper emocionante. Quizás esta sea la última parte. Vamos. Todos. ¿Dónde están los demás? Ahí vienen. Están todos lejos, venga. Te van a asustar cuando venga todo ese gentío a llegar. ¿Qué disparan de un avión? Vale, venga, a pelear. Ahí vienen. Ahí vienen los compis. Vamos, vamos, vamos. 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 Venga, todos. Vamos. vamos a atacar, creo que no puedo esperar mucho vamos vamos, vamos, no queda nadie, ¿no? en teoría estamos todos estamos subiendo de nivel también vamos a atacar todos a atacar y los arqueros que ataque a lo que está de lejos, ¿no? aquí están los arqueros peleando vamos vámonos, vámonos para acá vamos a destruir eso vamos aquí abajo tú destruye esto, usted es para abajo venga, vamos, para abajo tú no puedes atacar esto no, para abajo para abajo venga, vamos a ver, podemos darle a estos que pelea más compleja a esto que está ahí atrás tengo que intentar llegar allá capítulo perdido el enemigo destruye todos los dracar dracar es pues tocará reintentar y no sé desde qué punto así que vamos a darle reintentar y lo voy a guardar señores, dale like si te ha gustado coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo estás y su hermano de Northumbria se intentó continuar su lucha contra Ithul's army vamos a ver dónde está desde el inicio desde el inicio a ver a juego no, desde el inicio no sí, desde el inicio bueno, pues yo me encargaré de llegar hasta allí ok, otra vez y en ese momento grabaré porque se me ha pasado a ver si puedo cargar la partida desde el último capítulo guardado el último obstáculo de hoy será este a ver a ver ¿qué me interesa? ¿uno más? ¿puede ser? a ver cargar partida desde este pues sí aquí está vale, pues ya sabemos que está guardado vamos a guardarla crear nuevo guardado qué raro bueno, me imagino que es ese bueno señores espero que te haya gustado dale like coméntalo, compártelo y luego venimos con la repetición de esta maravillosa partida pero me faltó buscar caballeros quizás más que guerreros normales y es un lío entrar ahí es un lío voy a mirar qué fue lo que fallé y a ver si en el próximo capítulo lo podemos traer mejor hasta la próxima gente espero que te haya gustado y besitos cuídate chao chao